¡Suscríbete al canal! ¡Canten todos al son de la nación de Dios! ¡Canten alegres al Señor que es nuestra fortaleza! ¡Canten alegres al Señor que es nuestra fortaleza! ¡Canten todos al son de la nación de Dios! ¡Canten todos al son de la nación de Dios! ¡Canten todos al son de la nación de Dios! ¡Canten todos al son de la nación de Dios! ¡Canten todos al son de la nación de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!